La silueta de una correa transportadora que llevaba el carbón hasta el extremo de una torre distante dejaba ver franjas de fuego en el cielo. La interminable serie de pequeñas artesas negras surgía de la tierra y se elevaba en diagonal hacia el sol poniente. El lejano y frío tintinear continuó yéndose sobre el ruido de las cadenas con las que un joven con ropa de trabajo azul estaba asegurando una mano. La maquinaria para inmovilizarla sobre los vagones planos alineados en un apartadero de Quimbalt Bearing Company de Connecticut. Mowen de Amalgamated Switch and Signal Company miraba desde enfrente donde se había detenido en su camino de regreso a su casa desde la fábrica. Llevaba un abrigo ligero sobre su breve y panzuda figura y un sombrero de fieltro en la cabeza rubia y ya un poco gris. Se sentían los primeros fríos de septiembre en el aire. Todas las puertas de la fábrica Quim permanecían abiertas de par en par mientras hombres y grúas sacaban la maquinaria como si extrajeran los órganos vitales de un cadáver y dejaran solo el esqueleto, pensó Mowen. —¿Otra más? —preguntó Mowen, señalando la fábrica con el pulgar, aun cuando ya sabía la respuesta. —¿Cómo? —preguntó el joven, que no se había dado cuenta de su presencia. —¿Otra compañía que se muda a Colorado? —Sí. —Es la tercera de Connecticut en las últimas dos semanas —observó Mowen— y cuando uno ve lo que sucede en Nueva Jersey, Rhode Island, Massachusetts y a lo largo de la costa atlántica, el joven no lo miraba ni parecía oírlo. —Es como un grifo abierto —continuó Mowen—, cuya agua va a parar a Colorado y también el dinero. —El joven lanzó la cadena hacia el otro lado y luego subió fácilmente por la enorme mole recubierta de lona. —Uno pensaría que la gente debería sentir algo por su estado natal, cierta lealtad, pero todos escapan. No sé qué les pasa. —Es esa nueva ley —respondió el muchacho. —¿Qué ley? —la de igualación de oportunidades. —¿A qué se refiere? —He oído decir que el señor Keen había hecho planes hace un año para abrir una sucursal en Colorado, pero esa ley mandó todo al diablo, por lo que decidió trasladar allí todo el negocio. —Pues no sé si hace bien. Esa ley era necesaria. —Es vergonzoso que tantas viejas empresas que han funcionado aquí durante generaciones... —Debe haber una ley que... El joven trabajaba diestra y velozmente. Podía verse que lo disfrutaba. Detrás de él, la cinta transportadora seguía elevándose y crujiendo. De cuatro chimeneas surgían espirales de humo que se desvanecían lentamente en la rojiza claridad del atardecer, como si fueran altos mástiles con sus banderas a media asta. Mowen había vivido rodeado por ese horizonte de chimeneas desde los días de su padre y de su abuelo. Llevaba treinta años viendo funcionar aquella cinta transportadora desde la ventana de su oficina. Le parecía inconcebible que Queen Ball Breeding Company desapareciera. Había oído hablar de la decisión de Queen, pero no pudo creerla. La había registrado como todo cuanto escuchaba, un mero sonido que no guardaba relación alguna con la realidad. Ahora, en cambio, comprobaba que era verdad. La verdad permaneció junto a los vagones en el desvío, como si todavía existiese alguna posibilidad de detenerlos. No está bien, repitió, dirigiéndose al cielo, pero el joven era la única persona que podía oírlo. Esto no era así en la época de mi padre. No soy un industrial de primera línea ni quiero competir con nadie. ¿Qué le sucede al mundo? No hubo respuesta. ¿Usted, por ejemplo, se va también a Colorado? ¿Quién? ¿Yo? No, yo solo soy un trabajador temporario. Acepté este puesto de mudanza para ganarme unos dólares. Bien, ¿a dónde piensa ir cuando la fábrica haya desaparecido? No tengo idea. ¿A dónde irá si otras siguen su ejemplo? Ya veremos. Mowen no supo si la respuesta del joven se dirigía a él o a sí mismo. La atención del obrero estaba concentrada en su tarea, de la que no apartaba la mirada. Se dirigió hacia las formas envueltas en lona del siguiente vagón y Mowen lo siguió con las implorantes pupilas dirigidas al espacio. Tengo mis derechos. No es cierto. Nací aquí y siempre esperé que las viejas compañías continuaran en este lugar cuando fuera mayor. Señor, quise administrar la fábrica igual que mi padre. Todo hombre forma parte de su comunidad y tiene un derecho sobre estas cosas, ¿verdad? Hay que hacer algo. ¿Algo como qué? Oh, usted lo cree fantástico, ¿verdad? El afortunado fenómeno de Taggart y del metal Rirden y la carrera hacia Colorado y la embriaguez que se vive allí con Wiat y su banda extendiendo la producción como pan caliente. Todo el mundo lo cree genial o al menos eso es lo que se escucha en todas partes. La gente es feliz y hace planes, como niños de seis años que salen de vacaciones. Cualquiera diría que vivimos una luna de miel nacional, una especie de permanente día de la independencia. El joven no dijo nada. Pues no lo creo así, continuó Mowen y bajando la voz añadió, tampoco los periódicos. Los periódicos no dicen nada. Mowen no obtuvo más respuesta que el tintineo de las cadenas. ¿Por qué corren todos hacia Colorado? preguntó. ¿Qué hay allí y que no tengamos aquí? El joven hizo una mueca. Quizá aquí haya algo que allí no existe, dijo. ¿Qué? El joven no contestó. No lo comprendo. Se trata de un lugar atrasado, primitivo y carente de perspectivas que ni siquiera tiene un gobierno moderno. Es el peor de todos los estados de la nación y el más perezoso. No hace nada aparte de mantener los tribunales y la policía. No hace nada por la gente. No ayuda a nadie. No comprendo por qué nuestras mejores compañías van hacia allá. El joven volvió a mirarlo sin pronunciar palabra. Mowen suspiró. Las cosas no marchan bien, dictaminó. La ley de igualación de oportunidades fue una cosa sensata porque tiene que haber oportunidades para todos. Pero resulta vergonzoso que gente como King le interprete a su antojo. ¿Por qué no deja que otros fabrique cojinetes en Colorado? Me gustaría que los de Colorado, por su parte, nos dejen en paz. Las fundiciones Stockton no tienen derecho a meterse en el negocio de las señalizaciones. Me he dedicado a eso durante años y tengo prioridad por mi antigüedad en el mercado. Es una competencia en la que nos devoramos unos a otros. Los recién llegados no deberían poder medirse con los antiguos. ¿Dónde venderé ahora mis aparatos? Había en Colorado dos grandes compañías ferroviarias y ahora Phoenix Durango ha desaparecido por lo que solo queda Taggart Transcontinental. No es justo que hayan sacado a Dan Conway del mercado. Debería existir espacio para la competencia. Llevo esperando seis meses un pedido de acero que le hice a Warren Boyle. Pero ahora este me dice que no puede comprometerse a nada porque el metal Rirden ha hecho a Nico su mercado. Todos quieren ese metal y Boyle tuvo que atrincherarse. No es justo que Rirden pueda arruinar los mercados de los demás. Y el caso es que yo también quiero su metal. Lo necesito, pero no puede conseguirse. Lo he intentado y la fila de solicitantes cubriría tres estados. Nadie puede obtener ni una partícula excepto sus viejos amigos como Wyatt, Wiat, Danaher y otros. No es justo, es discriminatorio. Tengo los mismos derechos que ellos. Tengo derecho a una parte de ese metal. El muchacho levantó la mirada. La semana pasada, cuando estuve en Pensilvania, dijo, vi las fundiciones Rirden. ¿Qué actividad? Están construyendo cuatro nuevos altos hornos y hay seis más en proyecto. Mirando hacia el sur, añadió. Nadie ha construido un alto horno en la costa del Atlántico durante los últimos cinco años. Su silueta se recortaba contra el cielo, arriba de un motor cubierto por una lona y tierra, contemplando el ocaso con una débil sonrisa de anhelo, como quien se extasía con la distante visión de su amor. Están muy ocupados, repitió. De pronto su sonrisa desapareció. El modo en que dio un tirón de la cadena constituyó la primera discontinuidad en su hasta entonces competente suavidad de movimientos. Fue como un arranque de furia. Mowen miró hacia el horizonte. Los ceñidores, el transportador, las ruedas y el humo. Aquel humo que se abatía pesado y calmo a través del aire de la tarde, desperezándose en una larga neblina hasta la ciudad de Nueva York, situada en un punto más allá del poniente. Se sentía animado por la idea de una Nueva York envuelta en su círculo de fuegos sagrados, dentro de un anillo de chimeneas, de depósitos de gas, de grúas y de líneas de alta tensión. Notó una corriente de energía que fluía de cada una de las tristes estructuras de esa calle familiar. Le gustaba el aspecto del muchacho en lo alto. Había algo alentador en su manera de trabajar, algo que estaba en consonancia con aquel horizonte. Sin embargo, Mowen se preguntó por qué sentía que una grieta iba ensanchándose y devorando sólidos y eternos muros. Hay que hacer algo, dijo Mowen. Un amigo mío del negocio del petróleo quebró la semana pasada. Tenía un par de pozos en Oklahoma y no pudo competir con él y Weat. No es justo. Deberían darles una oportunidad a los pequeños productores. Habría que poner límite a la producción de Weat. No es justo. No deberían permitirle que produzca tanta cantidad y saque a los demás del mercado. Ayer el coche se me quedó en Nueva York y tuve que dejarlo y venir en un condenado autobús porque no pude conseguir gasolina. Me dijeron que escasea en la ciudad. Las cosas no marchan bien. Hay que hacer algo. Contemplando la línea del horizonte, Mowen se preguntó cuál era aquella amenaza anónima y quién iba a ser el que la destruyera. ¿Cómo lo solucionaría? Preguntó el joven. ¿Quién? ¿Yo? Preguntó Mowen. No sé, no soy de los grandes. No puedo resolver los problemas nacionales. A lo único que aspiro es a ganarme la vida y todo lo que sé es que alguien debería ocuparse del problema. Las cosas no marchan. Oiga, ¿cómo es su nombre? Owen Kellogg. Escúcheme, Kellogg. ¿Qué cree que vaya a pasar en el mundo? No lo sé, ni me importa. Un silbato sonó en una torre distante, avisando el comienzo del turno nocturno y Mowen se dio cuenta de que ya era muy tarde. Suspiró, se abrochó el abrigo y se volvió para partir. Se están haciendo cosas. Ya se están tomando algunas medidas constructivas. La legislatura aprobó una ley que concede amplios poderes a la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales y esta nombró como director a un hombre muy inteligente. La verdad es que nunca había oído hablar de él, pero los periódicos afirman que es muy astuto. Se llama Wesley Mowch. ¡Gracias! ¡Gracias!